A pesar de la lluvia, las playas aparecen dentro de los sitios más visitados durante estas vacaciones de medio periodo. Es por eso que la Cruz Roja las contempla dentro de su plan operativo para estos días de descanso de la población estudiantil. Sí, correcto. La Cruz Roja, como siempre se prepara al general de este tipo de situaciones, ya tenemos el plan operativo del plan de vacaciones de medio año, en donde se van a cubrir los tres fines de semana del 2 al 17 de julio, que es el periodo de vacaciones del área escolar. Varias playas de nuestra zona contarán con la presencia de la Benemérita Institución. Cobertura de playas en las principales playas de nuestra región. Tenemos tanto en Dominical, Playa Hermosa, sectores de Ventanas y Playa Chamán. Y por el sector más al sur, tenemos en Playa Pabones y Playa Zancú, que todos están haciendo coberturas a nivel de todos los comités de la región. Igual Playa Blanca, en Jiménez, y es un operativo que igual que el de Semana Santa, se mantiene en apoyo. Tanto con el personal que tenemos en Fijo de Guardavidas, que es el sector de Ventanas y Playa Chamán, también con la colaboración de los compañeros de Costa Laibar, que también ellos están en Playa Hermosa y en Dominical, que también nos unimos a ellos también a prestarles colaboración para la seguridad de los bañistas. Hay consejos básicos que pueden colaborar para evitar alguna emergencia. Las recomendaciones de siempre, por favor, el oleaje va a estar alto, por favor, si están tomando licor, no meterse al mar, esperar el tiempo prudencial después de comer y seguir las recomendaciones del personal de guardavidas de cualquier institución que esté en el lugar para que no haya, vaya a haber una tragedia. Entonces, siempre estar cuidando y estar pendiente de los niños y de las personas que están a su alrededor. Consultar a los lugareños o personal de emergencia sobre condiciones y características de la playa que visita serán de gran utilidad.